¡Oh, cuéntame tu medicina, para sacarte la espina que llevo en el corazón! ¡Vaya, sol y limón, cuéntame tu medicina, para sacarte la espina que llevo en el corazón! ¡Viva Madrid, viva Chile, con esta alquilita de oro, que si me la dejan lloros, si me la sacan también! ¡Ay, qué broma, ay, qué varilla, con esta alquilita de oro, que si no me da dolor, tampoco me haces conmilla! ¡Vaya, sol y limón, cuéntame tu medicina, para sacarte la espina que llevo en el corazón! ¡Vaya, sol y limón, cuéntame tu medicina, para sacarte la espina que llevo en el corazón! ¡Esta espina como un margen, que apasiona mi alegría, que me hacía dormir de día, me despierta de noche! ¡Esta espina es una nota, que no se encuentro en el alma, y me dejo el fuego en el alma, y el alma de la goza! ¡Vaya, sol y limón, cuéntame tu medicina, para sacarte la espina que llevo en el corazón! ¡Vaya, sol y limón, cuéntame tu medicina, para sacarte la espina que llevo en el corazón! ¡Vaya, sol y limón, cuéntame tu medicina, para sacarte la espina que llevo en el corazón! ¡Vaya, sol y limón, cuéntame tu medicina, para sacarte la espina que llevo en el corazón! ¡Vaya, sol y limón, cuéntame tu medicina, para sacarte la espina que llevo en el corazón!